Con la emergencia por el coronavirus creciendo en todo el país, las tiendas no dan abasto ante la creciente demanda por los productos para enfrentar la epidemia. En este video compartido en Facebook se ve como una multitud de clientes no puede entrar a un Costco en Venice, California, estaban haciendo fila esperando, ya no quedan artículos de limpieza y tampoco hay desinfectantes ahí. Imágenes como esta se multiplican de costa a costa por todo el país. Pánico por el coronavirus. El primer contagiado de origen desconocido en Estados Unidos dispara las alarmas. California monitorea a más de 8 mil personas.